Dígame que lo trajo. No, pero encontré a alguien que te buscaba. Hola. Supe que casi mueres. Supe que tú casi mueres. ¿Estás bien? Sí, Bronsky me golpeó en la cara. Al parecer era un asesino en serie. Tiene sentido. Sí. ¿Qué hay de ti? Por poco nos prenden fuego. ¿Y están bien? Básicamente. ¿Tú estás bien? Estoy bien. Ya me voy. No te vayas. Debería irme. Está bien. Está cerrado. ¿Por qué cerraría la puerta? Disculpe, Melissa. ¡Melissa! Yo podría derribarla. Creo que mejor no. Ya le debo a este hospital suficiente dinero. ¿Por qué cerró la puerta con llave? Tal vez no lo hizo a propósito. No cierras una puerta con llave por accidente. Sí, tal vez ella no estaba pensando bien o no estaba pensando con claridad. A veces las personas hacen cosas sin siquiera pensarlas. Entonces es estúpida. No, hasta las personas listas hacen cosas estúpidas porque creen que es lo correcto. Y no creo que debamos poner esto en su contra por el resto de su vida. En especial porque ha intentado disculparse cientos de veces con mensajes y con correos de voz. ¿Va a seguir rogando? Seguramente. Yo no sé cómo es eso del... Perdón. Hay cosas que aprendo rápido. Pero hay otras cosas que son... ¿Como matemáticas? Las odio. ¿Me odias a mí? Tú me gustas, Stiles. Me gustas mucho. Es suficiente para mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!